Hola que tal amigo de youtube bienvenido nuevamente a mi canal TKU y hoy te voy a comentar algunas opiniones respecto a la ROM Pixel H10 que he probado ya varios días y te voy a enseñar el proceso de instalación pero te voy a dar un tour para que conozcas el rendimiento más o menos de esta ROM y la verdad te voy a contar algunas cositas que he encontrado que me han gustado mucho y la verdad es que me estoy convenciendo más por las AOSP ahora en este tiempo la verdad es que están bastante bien bastante pulidas y la verdad es que se siente bastante la diferencia con MIUI, si perdemos funcionalidades y todo pero te voy a contar ahorita en este vídeo así que vamos y bueno amigo te voy a encontrar rápidamente mi experiencia la verdad es que me ha gustado mucho el rendimiento de esta ROM la verdad es bastante buena y bueno cuál es esta ROM la ROM se llama Pixel H10 UI la verdad es que está bastante bien bastante bonita la verdad es que el rendimiento la interfaz y todos los gestos está muy fluida no contienen personalización si tenemos muchas personalizaciones ya podemos configurar el sistema el lock screen el status bar el hardware ok aquí el hardware podemos por ejemplo controlar la música mediante los controles de volumen y para retroceder o avanzar dependiendo del caso ok entonces la verdad es que esta es una ROM muy completa que he encontrado la verdad y que he usado bastante bien ahí tenemos la cámara de google que es la la cámara go que es la de los dispositivos que tienen android go pero la verdad es que se ve bastante bien y funciona bastante bien ok bastante versátil bastante rápido ok todo funciona de una manera fluida son las aplicaciones que trae son bastante pocas pero lo que más me gustó es que trae una especie de dolby atmos moto audio se llama optimizado por dolby que es una aportación creo que de dispositivos motorola pero igual nos da algunos preajustes que podemos seleccionar ya sean nuestros altavoces nuestros audífonos o nosotros o cualquier dispositivo que esté conectado vía bluetooth o por cable ok entonces la verdad es un un sonido bastante agradable la verdad es que me gustó y me gustó mucho el sonido que da porque se sienten ya unos bajos que de verdad son increíbles ok respecto a la personalización como ya les dije es bastante buena a ustedes pueden personalizar pueden agregar cualquier launcher funcionan los gestos sin ningún problema y como podemos ver los gestos de xiaomi los podemos cerrar y abrir y funciona todo a las mil maravillas ok entonces amigos voy a contarles un poquito sobre el rendimiento y les voy a contar también que está certificada esta esta roma está certificada con el parche de seguridad o el nivel de seguridad l1 que es para reproducir contenido en hd en netflix en disney plus pero en prime video todavía tiene ese error de que no reproduce en hd así que en prime video sigue igual no reproduce en hd ok entonces te voy a encontrar un poquito más del rendimiento y te voy a ver te voy a enseñar lo que nos da en puntaje en antutu que la verdad es bastante bien y me dio sesenta y siete sesenta y siete mil setecientos seiscientos setenta mil puntos perdón seiscientos setenta mil puntos la verdad es que se sitúa bastante bien este este puntaje la verdad es que funciona bastante bien y en algunos casos miwi me daba a veces cincuenta y no sin quinientos noventa y nueve puntos entonces es muy poco respecto a esta rom pero también me daba muy poco aquí me daba 523 mil puntos pero cuando no configuraba el modo gaming porque porque vamos a ir al apartado que dice batería aquí en ajustes y tenemos thermal profiles ok aquí nos da algunos perfiles para cambiar en dependiendo de cada aplicación por ejemplo aquí en antutu yo tuve configurar los dos en modo gaming aquí nos dice que está como balanceado nos aparece ahí el signo como de una especie de bola de nieve una copa de nieve entonces podemos seleccionar aquí por ejemplo este juego y podemos ponerle aquí benchmark browser cámara y ayer gaming y nosotros podemos configurar el perfil que nosotros creamos por ejemplo en las llamadas aquí nos da una opción yo creo que esto es para ajustar ya lo que es el teléfono para que consuma menor consumo de batería ok entonces es una es un cambio bastante bonito y la verdad es que me gustó mucho esta implementación para que podemos configurar nuestras aplicaciones desde ahí que que funcionen a máxima velocidad o que sean juegos ok no he visto que tengamos un modo gaming la verdad es que no no lo vi si lo tiene se me pasó decirlo no no lo tiene porque pues no tenemos este modo gaming pero bueno con esos termas con esos perfiles que nos da aquí en batería la verdad es que se siente bastante bien los juegos corren bastante bien y te lo voy a demostrar pero vamos primeramente a pantalla y tenemos aquí el nivel de brillo tema oscuro luz nocturna brillo automático live display aquí podemos seleccionar el tono de color en este caso está en estándar no le quise poner algún otro pero ustedes pueden configurarlo como ustedes quieran ok tenemos noche verbo lo podemos esconder para que no se vea el noche entonces vamos a ponerle default porque detención en pantalla ambiente display features en doble toque para bloquear o doble toca para desbloquear y mínimo mínima tasa de refresco tenemos 120 60 nada más ok acento de color para configurar los temas y la verdad es que es una rom bastante completa y bueno lo que me gusta es que pues viene certificada funcionan las apps de banco yo por ejemplo tengo aquí mi cuenta de no la podemos ocupar sin ningún problema tenemos la bbva entonces funciona bastante bien sin ningún tipo de problemas que esas aplicaciones bancarias ok ahora vamos a pasar con el apartado de gaming te voy a enseñar rápidamente el juego de henshi impact que la verdad es que lo corre bastante bien te voy a enseñar la configuración gráfica que está corriendo para que no se haga tan largo este vídeo pero la verdad es que es una de las roms ausp que más me ha gustado he probado he probado ya varias las genta la gentis la que otra les he traído ya no me acuerdo la arrow la arrow la arrow os también la he probado pero me dio me daban unos problemas que era con el audio pero yo creo que era porque descargaba mi copia de seguridad completa desde la nube de google y eso hacía que las configuraciones de mi wii se pasaran completamente aquí a android puro y pues creo que daba algunos problemas ok entonces recomiendo que pues inicie en el teléfono como si fuera como si fuera nuevo inicie la configuración desde cero y descarguen sus aplicaciones ok entonces vamos a empezar aquí en el modo gaming aquí tenemos henshi impact la verdad es que se mueve bastante bien vamos a ver aquí no tenemos aquí el el game turbo que iba a mostrar los fps pero la verdad es que se mueve bastante bien el juego lo he estado jugando mucho 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 me enviciado mucho en este juego y puedo garantizarles que corre perfectamente ok sin ningún tipo de problema ahí las partículas vamos a ver si encontramos algunos enemigos ya que estoy casi muerto como podemos ver ya no tengo mucha vida pero vamos a ver unos enemigos a ver si encontramos por aquí ahí están vamos a ver si podemos hacer algo con ellos no soy experto jugando eh les digo de alguna vez pero ahí como pueden ver se mueve bastante bien ay ya estoy quemando ahí ahí explotó el muñeco vamos vamos aquí porque nos van a matar ok amigos entonces se mueve bastante bien como les digo no hay ningún problema con eso entonces se mueve bastante bien vamos a lanzar ahí el muñequito para que se quemen los adversarios y se mueve con mucha soltura este juego ok que ahí está entonces se mueve bastante bien el juego y no hay ningún tipo de problema que se presente aquí podemos hablar aquí y más cositas ok entonces el juego se mueve bastante bien ay perdonen si la cámara estaba hacia abajo pero la verdad les cuento que este juego funciona bastante bien hay que salirnos y vamos a cerrar aquí las multiventanas entonces te platico pues esta rom está bastante bien la recomiendo si mucho podemos instalar una Gcam para tener las tres cámaras voy a subir un vídeo espero que pronto de sobre eso de cómo instalar la Gcam para este POCO F3 las mejores que hay y bueno amigos te voy a mostrar el proceso de instalación se instala por fastboot no hay versión todavía con TWRP pero es bastante sencillo y la verdad es que te recomiendo que así sean las instalaciones ya que te por ejemplo he visto que muchas ROMs se instalan en particiones diferentes en Slope B y A la verdad no entiendo mucho de eso así que pues recomiendo que se instalen más por fastboot ya que pues son bastante sencillas con un solo clic las instalas pero bueno también te doy unas recomendaciones ya que varios bueno un youtuber tuvo un problema con las ROMs fastboot que ya no le iniciaba su teléfono pero te recomiendo siempre que cargues tu teléfono hagas una copia de seguridad que instales un TWRP hagas una copia de seguridad para si quieres volver y que pues cargues correctamente tu dispositivo que no lo desconectes y que tengas mucho cuidado al instalar estas ROMs ok porque con cualquier ROM puedes tener algún tipo de problema así que te recomiendo que siempre seas consciente de que instalas y que no ok entonces vamos a dar con el proceso de instalación y bueno amigos vamos a empezar en lo primero que tienes que tener en cuenta pues ya te dije tener la batería en un porcentaje bastante alto arriba de 50% vamos a apagar nuestro teléfono vamos a ponerlo en fastboot aplazando volumen abajo y power hasta que nos aparezca el logo de fastboot ok bueno el desarrollador nos recomienda que tengamos la última versión de de la ROM xiaomi.eu en su versión 12.5 ya sea la xiaomi.eu también o la ROM global ok entonces en la computadora vamos a tener vamos a descargar la ROM vamos a descomprimirle y nos va a quedar una carpeta como esta como pueden ver píxeles en alio 11.0 la versión que voy a instalar y que es oficial mediante fastboot ok entonces aquí tenemos varias cositas que tenemos unas carpetas la verdad es que no tengas que mover mucho pero aquí también nos incluye el root para que con un clip demos root a este dispositivo igual por fastboot y tenemos también la opción de update esta update se instala cuando instalas actualizaciones de esta ROM mediante fastboot ok simplemente le vas a dar aquí y ya está esto no elimina nada pero cuando instalamos la ROM se elimina la partición data así que va a ser un formateo del almacenamiento interno así que te recuerdo que tienes que hacer tu backup entonces voy a ver si está grabando si está grabando ok vamos a darle install y format ok y se va a estar instalando ahí ahí como podemos ver se está ascendiendo boot en la partición a es lo que les digo que se instalen en varias particiones bueno vamos a esperar a que cargue como podemos ver se está iniciando aquí el teléfono la verdad es que toma alrededor de 10 minutos toda la instalación es básicamente sola como podemos ver el recovery de pixel experience vamos a esperar esto se instala de una manera constante no tenemos que aplastar nada ya simplemente va a ser el proceso único no tenemos que mover nada todo lo va a hacer la computadora bueno voy a pausar rápidamente el vídeo y ahorita regresamos que instale ok y bueno amigos ahí ya acabó el proceso de instalación vamos a ver nuestro teléfono ya que acabe toda la instalación y ya se cierre la ventana de comandos podemos desconectar nuestro dispositivo y esperar a que inicie la ROM ok entonces como ya les digo las recomendaciones del desarrollador es que tengan la versión más reciente de MIUI 12.5 que es la 12.5.02 creo y pues nada más tener la batería más de 50% y ahí está como podemos ver ya inició sin ninguna complicación y ahí nos da la entrada ok hola vamos a darle comenzar vamos a darle cualquiera ahí se ve mi número configuración y conexión continuar vamos a darle a siguiente para hacerlo bastante rápido este proceso vamos a darle a omitir y ahí está pixel extend ok entonces ahí está ya la hemos instalado sin ningún tipo de problema ahí como podemos ver y tenemos aquí las pincel dense que tenemos las configuraciones que podemos en las configuraciones de personalización que podemos configurar bueno amigos esto sería prácticamente todo aquí tenemos el moto audio vamos a darle siguiente continuar y ahí tenemos las opciones que nos da bueno amigos esto sería prácticamente todo espero que les haya gustado y espero que pues les sirva este tutorial de instalación y bueno impresiones de esta ROM que la verdad es que me gustó bastante vamos a probar más ya la quería cambiar vamos a probar otras que es la Decent creo que se llama así Decent Oz para este modelo el Poco F3 así que vamos a terminar este video espero que les haya gustado no olviden darle un buen like y suscribirse a mi canal soy Tequeyo y nos vemos hasta la próxima